bienvenidos a otro vídeo más amigos como pueden ver yo ya tengo aquí mi masa preparada la preparé con harina de trigo y vaselina con esos dos ingredientes yo pude lograr hacer esta masa y voy a utilizar sangre artificial esta masa va a simular nuestra piel sobre nuestra mano para representar una mano rota de los huesos para este día que ya se acerca día de muertos día de brujas día de este día de halloween como ustedes lo llamen en su país o donde quiera que esté espero que les guste este vídeo y acompáñenme a ver el resultado y así es como nos tiene que quedar la masa como pueden ver yo la coloque le voy a poner maquillaje para simular que es la piel que es nuestra mano y abajo está la masita lo vamos a poner muy muy bien lleno todo de maquillaje a cubrirlo ya que está totalmente cubierto con maquillaje yo voy a tomar un cuchillo y con mucha precaución voy a abrir por la parte de los huesos de mi mano para simular que estos están rotos vamos a abrir un poquito la masa para que queden esos huecos porque ahí le vamos a colocar la sangre artificial ahora que ya tenemos las cortadas yo voy a colocarles la sangre artificial por los huecos que hice simulando que los huesos están rotos espero que les sirva esta idea para una broma para el día de muertos que ya se acerca ya estamos muy cerca muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo gracias